Música Uno cree que nunca sus hijos tienen capacidades más allá de las que uno piensa. Darse cuenta que él demuestra día a día que él es capaz, es tremendo. Hay que tirar para arriba y nunca tirar la taballa. Este proyecto nace a partir de la misión de nuestra institución, cual es promover el desarrollo integral de las personas con menos oportunidades de la zona del Maipo. A través del trabajo, de nuestro trabajo en terreno, efectivamente nos dimos cuenta de la falta de oportunidades de inclusión laboral que tienen las personas con discapacidad. El rol articulador que tiene nuestra institución permite acercar a las empresas con las necesidades de su entorno. Y es por eso que la inclusión laboral ha sido una línea que hemos empezado a abordar, gracias al apoyo del concurso que nos adjudicamos con el Ministerio del Desarrollo Social y el concurso de Chile de Todos y de Todas. Este es un proyecto absolutamente integral, que por una parte toma a las personas entre 15 y 29 años que tienen algún tipo de discapacidad para aprender este oficio de operario multifuncional agroindustrial. Y la capacitación contempla dos áreas. Primero, fortalecimiento de todas las habilidades blandas. Y segundo, aprender el oficio dentro de la propia empresa. Mientras los jóvenes se están capacitando en esto, hombres y mujeres, hacemos paralelamente un trabajo con las familias. Porque piensan que estos padres, en general muy sobreprotectores, no ven a su hijo trabajando, lo anhelan, pero no lo ven. Entonces, junto con los hijos vamos trabajando con los papás en la autonomía de los muchachos. Y paralelo a eso, la tercera patita de esta mesa es el trabajo con los empresarios. Le estamos contando esta experiencia, lo estamos llevando a verla, hacemos que comprense con sus pares y que ven que la inclusión es un tema de oportunidades. No es un tema asistencialista, sino que es un tema de derecho. Estamos súper contentos, ha sido una muy linda experiencia, ha pasado de todo, pero son cosas que a uno también le podrían pasar, por ejemplo, que más una manito, que algo le pique en un dedo, no sé. Cualquier tipo de accidente, pero igual es normal, porque a uno también le pasa. Se ha sentido feliz, no tiene esa carita triste que tenía en la casa. Así que no, estoy contenta con lo que están haciendo. Se presentó este proyecto y yo supe, vi en la reunión y no, no lo pensé dos veces. Y busqué y busqué y hasta que mi hijo quedó. Y ahora estoy, pero más que feliz, porque sé que él puede lograr mucho más. Principal es la responsabilidad y el compromiso que ellos tienen. Eso es destacable en un 100%. Ellos estaban trabajando en un turno de tarde y ellos entraban a las 3 de la tarde y a las 2 ya estaban afuera parados esperando entrar a su turno. Eso es impagable y prevolver, porque hoy en día cuesta bastante encontrar gente que tenga ese grado de responsabilidad y sobre todo el compromiso con la empresa. Yo recomiendo esta iniciativa. De hecho, ya algunos muchachos trabajaron en la planta de conserva haciendo reemplazos y destacamos la participación y las ganas de trabajar. Así que, sin duda, lo recomiendo. Los compañeros no son buena tela con nosotros, no son falta de respeto. Porque los tratan mesa también, no son pesados. Yo la voy a juntar por una casa. Quiero una casa baja para mi abuela. Igual nosotros necesitamos, igual que las otras personas. Igual necesitamos por mi familia y porque tengo que llevar platita para la casa, pues me gustaría. Nosotros los consideramos siempre como una persona más, un trabajador más de la casa de Concagua. Y eso nos llevó a volver, y en este caso a contratarlos como un trabajador formal y ser parte del equipo Concagua. Como Ministerio estamos orgullosos y estamos muy contentos de que este fondo haya podido permitir de que desde la sociedad civil surge esta iniciativa. Que haga una invitación a seguir en este desafío, a abrir sus puertas, a abrir sus puertas no solamente a recibir, sino que a capacitarse, porque esto es un desafío que involucra mucho más que dar una oportunidad laboral. Sigan abriendo puertas en materia laboral en las comunas de Buin y Paine, tal como la corporación ya ha dado muestra suficiente, abrirle las puertas a estas personas. Porque la verdadera inclusión no es solamente un cupo, la verdadera inclusión es la posibilidad de que en igualdad de oportunidades podamos todos tener este beneficio de poder surgir y ser en el fondo dignificados en el trabajo, tal como lo haya demostrado Concrece. Esto hoy día, cinco graduados de este programa tan exitoso. Así que la invitación está a mí.